La formación titular para el encuentro del domingo frente a Barcelona concentra los entrenamientos en el complejo de Patamarca Con esta nota también nos estamos despidiendo El técnico Guillermo Duró aún no define la formación titular en el Deportivo Cuenca para el encuentro frente a Barcelona Hay dudas, especialmente en la definición del juvenil Siempre tengo alguna duda hasta el último momento Más allá de que en la cabeza lo voy definiendo Pero en el club, sí, hay que generar dudas también a veces El arquero Hamilton Piedra destaca la experiencia que viene alcanzando en los últimos partidos Hoy viene Barcelona que está con buena racha Está pasando por un buen momento Nosotros también estamos pasando por un buen momento Pero vamos a quedarnos con sus tres puntos aquí ¿Acá sirve sumar los tres puntos? No, la verdad que sí Nos sirve muchísimo para seguir sumando y para seguir saliendo de esas tablas de set Silvio Gutiérrez es hombre titular en el bloque defensivo en el Deportivo Cuenca Sabemos que Barcelona va a venir también a ganar Pero se va a encontrar con un Cuenca muy duro En una posición interesante para Silvio ¿Cómo te sentiste en el campo de juego? Bien, creo que es el puesto que más he manejado este año Este viernes se cumplirá con una práctica futbolística Y quedará listo el plantel para este cotejo Hugo Mogrovejo, Más Deportes